Yuefe que se consagraba a la batería con feridad, Yuefe, el general del hombre durante la dinastía Song de su guerra opuso de resistencia a la atremedidad realizados por Jin, tenía el deseo de recuperar las extensas piedras de las planicias centrales ocupadas por las fuerzas del Estado Jin. Las emplodadas de la familia Yue eran entrevidas en los combates y eran invisibles en el año 1140. Wu Zhu, gran general Jin, a la cabeza de sus tropas realizó ataques contra Song del Sur. Wu Zhu contaba con su contingentes de caballerías bien adiestras, dando los chineles en cómo sus caballos escapan con armaduras de hielos, en por lo que se les llamaban caballos guayes. Entonces cuenta de las debilidades de las caballerías. Cuando se cuenta de las debilidades de las caballerías, Yuefe ordenó a los soldados agacharse para golpear especialmente las patas de los caballos, con ello los chineles naturalmente caían de los caballos, aprovechando la victoria al ejército de la familia Yue del cuerpo. Muchos lugares de las planicias centrales pediótos anteriormente y manos del enemigo. Si circulaba un dicho entre el ejército Jin, es fácil mover una montaña, pero difícil de rechazar el ejército de la familia Yue. No obstante, más tarde, el perturbaro Sun, Gao Zung, le coció paz con el Estado Jin, ordenó a Yue Fei retirarse de fuera de en 142. Qin Hui, un cortesano gotolbuto con un cargo invitado, asesino a Yue Fei quien tenía tan solo delante y nueve años de él.